Participar en la crianza de los hijos, expresar las emociones, realizar tareas de lugar y cuidar de nosotros mismos. Son algunos de los hábitos que, lejos de afectar nuestra masculinidad, nos engrandecen como seres humanos. Por eso, la propuesta número 25, Ellos también se cuidan, del candidato a la presidencia municipal, Toño Arámbula, se refiere a echar a andar acciones enfocadas a promocionar la salud y bienestar integral de los hombres para promover la igualdad. Esta propuesta incluye campañas donde se haga conciencia acerca de temas como inteligencia emocional, nuevas masculinidades, paternidad responsable y planificación familiar, además de prevención en salud y semana masculinidad con diferentes servicios. En Jesús María, asegura el candidato, nos la vamos a rifar por familias equilibradas, integradas y seguras, por lo que cada una de las personas que las conforman deben tener herramientas de vida necesarias para estar plenos y así contribuir también a la restauración del tejido social. Arámbula López señaló de manera textual que por eso propone conocer y adoptar con sentido común sensibilidad y conciencia actitudes distintas que a todas y todos harán mucho bien con realizar exámenes de salud oportunos, conocer acerca de temas de género sin prejuicios y cambiar el chip para prevenir, tranquilos, contentos y en un marco de respeto, agregó Antonio Arámbula. Con imágenes de Óscar Loévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.